Antes de grabar nuestro comercial, Alex y Chela conocieron la seguridad del nuevo Dodge Vision. Lo que a mí me gusta mucho del nuevo Dodge Vision es que cuenta con mucha seguridad. Ah no, para mí la seguridad es lo primero. Tiene Bluetooth para que contesten las llamadas y no se distraigan, y además puedan poner la música que ustedes quieran. Bueno, tú, que siempre, ¿qué andas? Yo siempre estoy viendo lo que tengo que hacer. Tiene frenos ABS, tiene dos bolsas de aire y también cuenta con sensores de reversa. Ah sí, ¿y eso cómo jala? Póngale en reversa y lo a ver. ¿Para qué no? ¿Se te truene la reversa o qué? Conforme me voy acercando, va a ir sonando más rápido. Ay güey, eso está ch... ya sería el colmo que me rompiera la m... con eso. Haz tú un p... como yo, con eso no se embarra. Recuerda, visita 10 Urizaba y 10 Córdoba.